Pero nosotros vamos a hacer esta noche una experiencia singular. Vamos a tener aquí a Fernando Ubiergo y Alberto Plaza. Pero Fernando Ubiergo va a cantar las canciones que ha hecho famosas Alberto Plaza. Y Alberto Plaza va a cantar las canciones que ha hecho famosas Fernando Ubiergo. Debe haber algún lugar del mundo donde puedan vivir juntos un hombre lleno de amor. Donde las aves vuelvan a casa sin temor a encontrar cabezas que no las deje volar. Debe haber algún lugar del mundo donde un sueño sea realidad. Donde el sol pueda salir seguro sin temor a encontrar luz que no lo dejen brillar. Debe haber algún lugar del mundo donde un vivo y un difunto puedan conversar en paz. Sin temor a las explicaciones que habrán de otras dimensiones que nunca supe encontrar. Debe haber algún lugar del mundo donde todo sea libertad. Debe haber algún lugar donde un día bajen del madero a Jesús el Nazareno y nos hable de la paz. Aunque tuvo todo a su favor un tiempo atrás, se le vio partir una mañana. Con la vida rota en mil pedazos y además otro corazón que palpitaba. Desde el día en mil pedazos y además otro corazón que no lo dejen brillar. Desde el día en que ella se hizo amiga del dolor, no ha podido echarlo de su mente. Ahora solo tiene el gran recuerdo de un amor y lo que lucharon con la gente. Se llamará José Miguel, porque es el nombre del que amaba y aunque ahora ya no esté. Todavía no se apaga la tibieza de su piel. Y si es mujer no sabe bien, porque siquiera lo ha pensado, aunque está segura que en su vientre va el pasado y que volverá a nacer. Se ocultaban los pilares de los viejos pasadizos para esconder el hijo que pronto le iba a llegar. Fue difícil esconder en un blanco delantal dos, tres meses y más. Y salió desde el colegio en una fría mañana, cuando la vieja campana aún no daba su talad. Mientras el profe de Ciel le hablaba de la inconsciencia, de la juventud actual, de la juventud actual. Los que juzgan no han sentido el amor y el dolor y en el vientre unos lágrimas y se enredan entre juicios y el amor. No me pidas más de lo que puedo dar, cada uno tiene su mayor anhelo. No le quites alas a la libertad, porque ya he empezado a levantar el vuelo. No me pidas más de lo que puedo dar, tengo a mano la alegría y la tristeza, me acompañan y me ayudan a cantar. Por eso las dos se sienten en mi mesa. Yo no puedo ser perfecto, tengo miles de defectos, tengo lágrimas en mi corazón. Y si me pides que me pongan mis fracasos, mis errores, dame tiempo para ver si puedo andar. Y yo te seguiré, donde vas tú, dime que dejaré a tu lado. Gracias. 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 Etc. ¡Aplausos. ¡Aplausos! 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 Un día de octubre a clases no llegó, había visitado la universidad, como un ritido al medio damit terminar su carrera. Se quedó Siempre pedía un café para platón Y unas monedas para lo como si yo No tenía nada y valía más que yo Porque todo lo dio Y mi amigo en qué lugar del mundo te verás Tomando un café junto a platón Yo sabía que tú estarás hablando de la paz De la paz Tú siempre dijiste que la paz es calor Entre los dedos de la humanidad Y nos pretende juntar Son tantas manos que no alcanzan Un café para platón Que solo se enfríó En mi canción Yo 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 Yo